Soy una barra de búsqueda, ¿qué les ayudo a encontrar hoy? Empleo, empaque, empacar, novedad, no hay duda, no hay mejor precio, ergonómico, herbología, error. Pienso que solo trata de adivinar lo que vas a decir. Mi autoyenado está un tanto agresivo, hoy. A ver yo, llévenme un sitio web súper intenso y alocado. Oh, solamente hay un resultado. Ay, por favor, princesas y personajes de caricatura, guácala. Oye. ¡Oh! Hola. ¡Ah! ¡Wow, wow, tranquilas, también fue princesa! ¿Qué clase de princesa eres? Eh... ¡Ah! ¡OH! ¡Ah!